Buenos días, gracias por estar. La verdad que, bueno, es un día muy feliz hoy, ya que de esta manera hoy cerramos la campaña de los concentradores de oxígeno, voy a aclarar bien. El otro día entregamos, mejor dicho, donaron, en la estación de servicio El Puma, donó un concentrador de oxígeno. Pero era cuando vino este chico de deporte de Dundí, que no pudieron estar los medios. Así que hoy estamos muy, muy contentos porque la gente del Rotary Club va a hacer entrega de dos concentradores de oxígeno para el hospital. Ellos en una... Bueno, van a explicar ellos en qué forma lo van a hacer. Así que, bueno, de parte mía, nada más. ¿Qué tal? Buenos días. Y te voy a aclarar que ya no soy el presidente del Rotary, estoy saliendo ahora, justo la presidenta o la presidenta actual se está recuperando de una cirugía, así que por eso no puedo estar presente, pero bueno, está, por supuesto, acompañándonos. No, básicamente nosotros, en base a los requisitos o la necesidad que surgieron en nuestro hospital local, bueno, nos pusimos en campaña para poder ayudar al hospital. Justo nos encontramos en su momento como que no había existencia en el país, tuvimos que esperar unos días para que haya disponibilidad de concentradores, pero bueno, acá están. La realidad es que estamos... Compramos dos concentradores de oxígeno, bueno, obviamente con las características del proveedor que nos surgió al hospital local. En este caso son dos. Uno es una donación directa al hospital, el otro lo compramos para prestar un servicio más en nuestro banco ortopédico, que no había muchas solicitudes de la sociedad, que momentáneamente va a estar acá a disposición del hospital mientras dure la crisis, ¿no? Después cuando termine esto, quedará como para nosotros brindar un servicio más del banco ortopédico. Y también, bueno, ya que estamos, aprovechamos para seguir con lo que veníamos ya, porque ya nosotros le habíamos prestado al hospital 14 camas para una ala nueva de pretención al COVID. Y, bueno, vamos a aprovechar ahorita para hacer una extensión por mínimo 6 meses más o lo que sea necesario de ese préstamo para poder... Que puedan seguir brindando el servicio de calidad que están brindando desde que empezó esta pandemia. Con esto, ¿sigue la necesidad de tener más equipos, doctora? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, aprovecho para agradecer enormemente, bueno, como siempre, a la cooperadora, que es la que gesta, digamos, toda esta ayuda. Y, por supuesto, a toda la comunidad de Salto que colabora y a todas las instituciones, como el Rotary, como la semana pasada Puma Salto, que colaboran con esta idea y este proyecto de nuestra cooperadora, en pos de devolverle a la comunidad lo que la comunidad necesita. Y en este caso lo hacen a través del hospital, que es una de las instituciones que está prestando salud desde hace muchos años, pero con una intensidad enorme en relación a esta pandemia que ya lleva un año y medio. La necesidad de los concentradores, lo hemos hablado, tiene que ver en parte con la gran cantidad de casos, la gran necesidad de oxígeno, la posibilidad de aportar oxígeno en las habitaciones que no lo tienen y también la posibilidad de que los pacientes que están quedando con algunas, no se llama secuelas, sino con algunos síntomas persistentes de COVID por los cuales necesitan oxígeno durante un tiempo que puede ser meses, tengan la posibilidad de hacerlo en su casa y no tener que permanecer internados nada más que para recibir oxígeno. Entonces, la verdad es que los concentradores pasaron a ser una parte de un equipamiento importante para esto, para aquellos pacientes que requieren menos cantidad de oxígeno, para aquellos que podemos dar el alta temprana y que sigan con oxígeno en tu casa, hasta que no lo necesiten o hasta que en algún momento los que tienen obra social, su obra social le permita tener la oxígeno-terapia domiciliaria. Que eso, como es un trámite que a veces tarda 15, 20 días o un mes, bueno, durante ese tiempo poder soportarlos nosotros a los pacientes hasta que eso se haga efectivo. Así que, este año, digamos, se han incorporado en total nueve concentradores entre los aportados por la cooperadora, lo que compró el municipio y lo que aportó Región Sanitaria Cuarta como intermediario del Ministerio de Salud, se han incorporado nueve concentradores a uno y uno más que tenía el hospital. Así que, bueno, creo que estamos... No digo que sobran, nunca sobra, porque aparte, tiempo a tiempo vamos viendo que de repente hoy tenemos una internación muy alta todavía en el hospital, tenemos un 100% de ocupación en el área no COVID de camas, así que aprovecho para agradecer doblemente porque tenemos las camas que el Rotary nos ha prestado justamente para esa ala 3 alternativa que tenemos cuando se satura la capacidad de internación, tenemos que abrir una ala nueva y gracias a las 14 camas que tenemos podemos hacerlo. Así que, no digo que es poco, es mucho lo que nos han dado, pero no sobra. Así que, bueno, agradecer enormemente el afecto, además, que uno pone en todo esto, porque esto no es solo trabajo, sino afecto. Y eso es muy importante, tener afecto por el otro, por el prójimo, por la comunidad, me parece que eso es lo que tenemos que festejar también. No, 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 de última, resumir en una sola palabra todo lo hermoso que dijo y lo justo que dijo Mirna, que es solidaridad, porque yo creo que acá está la solidaridad de todo un pueblo, ¿no es cierto?, que de una u otra manera se acercó, porque a veces con muy poquito, a veces a uno le parece, ay, no, ¿cómo voy a ir con 10 pesos? No, 10 pesos son 10 pesos. Así que, y creo que el hospital merece eso y mucho más. Y por sobre todas las cosas, ese reconocimiento al personal médico que ha estado en la frontera, digamos, que es incalculable y que el salto jamás se lo va a poder pagar. Nosotros como cooperadora queremos agradecer a toda la comunidad, a toda la comunidad que nos han apoyado enormemente y nos siguen apoyando. Ahora nuestro otro objetivo es comprar el ecógrafo, que ya lo dije en otro momento. Pero bueno, no vamos a perder la esperanza, la gente sigue colaborando, los invitamos a que sigan, porque realmente nosotros estamos sumamente agradecidas a los pacientes, a la gente que no viene al hospital, a toda la comunidad, a la gente del hospital, a los médicos, a las enfermeras, al personal administrativo, muchísimas gracias. Y en este caso a Rota de Cruz, muchísimas gracias.